20.04 Y estamos con la música característica de nuestro enviado espacial por el mundo de los museos Y estamos saliendo a recontra horario Somos con la hora, somos así Vamos a ver si lo tenés, me pareció escuchar algo Claro, claro, puntuales, sabemos, hackeadores de empleos Llegó vuestro enviado espacial Valerio Marinetti con todo el Sex Museum Uy, lo perdí, Marinetti ¿Por qué? Porque, no, no, ahí lo encontré Ay, por favor Qué suto que me das, ¿eh? ¿Qué tal la mesa? ¿Cómo anda ese equipo que ya casi que funciona como un relojito, eh? Sin exagero un poco por ahí, un poquito Bueno, hay relojes que a veces se descomponen, ¿no? Pero no quiero meter las agujas en las llagas ¿Qué tal la noche por allá? Acá bastante avanzada, casi que por terminar Acá bastante oscura hoy, tranquila, calurosa Acá estamos un poco, tuvimos que prender un poquito el aire en el estudio, pero Casi parece Asunción Pero casi, ¿cómo Asunción? Tal vez Bueno, igual acá me estaban acusando que yo soy caluroso de por sí Ajá Así que no lo sé Entonces no se vaya a ir para allá Para Asunción, digo No, tengo ganas de ir igual, ¿eh? Claro Pero, bueno, veré cómo hago Tengo que ir en el momento más, no sé Yo tengo un conocido ahí, por ahí le puedo conseguir un lugar ¿Sí? Sí En el Museo del Barro ¿Un lugar para qué? ¿Un lugar para qué me podría conseguir? Para dormir, empecemos con las necesidades básicas O sea, venimos de producción O sea, no sé O sea, usted ya está Ya se saltó a la grande liga Este... Pero la verdad es que... Bueno, veo, 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 trataré de ir, trataremos de ir todo el equipo de Abemus para allá Caramba Pero veo que usted está en otro uso horario Manuel está invitado Manuel, bien Manuel irá, ahora Manuel anda por ahí Manuel es chiquito, Manuel acomodado fácil, vamos Bueno, este... Estoy en otro... ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que yo uso el horario que ustedes usan Si no, no uso horario Es decir, yo me adapto para estar al aire cuando Abemus así lo dispone Hoy, por ejemplo, puntual Sobre todo el operador Pero sí, hoy estoy en el uso horario indicado para venir a colación con el museo que hackearemos esta noche Ah, buenísimo Buenísimo, Manuel, y así me gusta Ya podemos saber en qué país está O nos va a dar vista Nos va o a... O ya no se usa a dar pistas Con P corta se cree pista El tema pistas realmente ya se ha vuelto un tópico recurrente Cuando voy a terapia Creo que hemos ido demasiado lejos El profesional me hizo el dos en uno Y también me habló del karma Y me dijo que probablemente yo en una vida anterior Haya sido un corredor de carreras con final trágico Es decir, despistado Eso explicaría todo Igual trato de superarlo Pero a veces me desaucio y pienso ¿Aquí están las pistas si nadie puede codificarlas? No, es verdad Usted daba pistas Hoy hablábamos al principio Cuando nos mandó el mensaje ese inicial Que sí, que nos des pistas justamente Que no nos orienta Que no sabemos para nada En qué... Ciclo básico La vida se orienta La realidad Es que el museo que hoy vamos a recorrer Pertenece más a la red de redes Que al lugar físico en sí Esta cosa, ¿no? Que nosotros andamos por ahí Andamos por el código binario Andamos en el online Nos vemos por la tele Somos radio Y que hoy hablamos Aparte Hoy hablamos al principio del programa Fue como una mesa de conversación Sobre los 25 años de internet Y cómo han cambiado Cómo ha también afectado A la vida de todos Y en particular Los museos Cómo estamos Cómo están O deberían estar entrando En esta Sí, sí En esta En esta En esta Loca Islamabad ¿Usted conoce Pakistán? No La verdad que no conozco Pakistán Y estoy pensando En... A ver si en mi memoria Tengo algún recuerdo De haber navegado en internet Por algún museo En Pakistán No sé No, no Me estoy más desorientado que antes No sé qué museo puede estar usted En Pakistán Yo estoy en En Islamabad Que es la moderna capital de Pakistán Una ciudad bien organizada Y verde Con interesante arquitectura Muchos museos Y monumentos Así como oportunidad de compra Vida nocturna En fin ¿No? Busco lugares Es cómodo para trabajar Está rodeada por impresionantes colinas Que son un gran lugar Para hacer senderismo Y montar a caballo Ninguna de las cosas Se le da Me parece Islamabad es un punto de partida Para ir en bici Y hacer expedición de escalada En la montaña del norte Es menos inseguro y ruidoso Desorganizado Que muchas grandes ciudades de Pakistán Bueno Bueno Casi que le regalé Un pantallazo radial encubierto Pero avancemos Estamos un poco atrasados Y se nos jugó El museo de hoy Sí Le iba a decirme Ya me tiró Yo no le pedí El pantallazo radial Me lo empezó a decir No hablamos de museos Como de costumbre Son las 20.10 Tenemos a las jóvenes idealistas Preparando todo Para hacer el acústico de cierre Kelly Kelly Y bueno Pero no sé Me perdí ¿Qué hora es? 20.10 20.10 Tenés vos Yo Yo tengo otra hora Porque tengo otro uso Horario Pero ¿Qué le parece Si hacemos como una pausita musical? Como para entrarle con todo Al informe Como para ponerle un poquito De azúcar Me parece perfecto El otro día hablaba Le cuento una cosa Que por ahí no sé Que es súper interesante Para toda nuestra audiencia Hablaba con Una Una persona Que yo conozco Que se llama Gloria Y me decía Que la selección musical Es muy de los 80 Que se nota que es una Es un oyente del programa Ajá Mirá De los 80 Y bueno Esto es más moderno Esto es más moderno Y esto es 90 ¿Viste? A ver Yo igual Si querés Me mudo De uso Horario Y voy Hacia Hacia la modernidad Futura Y no paro más No para No para Yo tengo Yo Viste Igual Hoy Hoy lo importante No es tanto El espacio Como el tiempo ¿Qué es lo importante Hoy entonces? Hoy Hoy estoy acá Movido por el reloj ¿Usted sabe Lo que es un reloj? Sí Pero son tiempos También en que No uso reloj No se usa tanto Hoy tenemos el teléfono Miramos a ver Qué hora es Tic Tocamos el teléfono Miramos la voz Ya no se usa Los jóvenes No usamos relojes Sí, sí, sí Smart Mata relojes Exactamente Qué lo parió No, yo no uso Hace rato Bueno, bueno Yo años Tal cual Este Pero Pero ¿Usted sabe Que es un reloj? Sí, no, no Perdón, claro Le había dicho Que no lo uso Y no era la pregunta Que usted me había hecho Sí, a ver Sé lo que es un reloj Pero tal vez Le pueda pedir A usted Un pantallazo Sí Fíjalo Fíjalo Marinetti Dime un pantallazo Sobre el reloj Pantallazo de reloj Se denomina reloj El instrumento capaz de medir el tiempo natural Días, años Días Días Pases lunares En unidades convencionales Horas, minutos o segundos Fundamentalmente Permite conocer la hora actual Aunque puede tener otras funciones Como medir la duración de un suceso O activar una señal en cierta hora específica Los relojes se utilizan desde la antigüedad Y a medida que ha ido evolucionando la tecnología Su fabricación ha ido apareciendo Con un nuevo modelo con mayor precisión Etcétera, etcétera, etcétera Mejores Ya lo vimos Es uno de los instrumentos más populares O sea que prácticamente Muchas personas disponen de uno o varios relojes Esto está escrito en los 80 también Principalmente de pulsera De manera que en muchos hogares Puede haber varios relojes Los electrodomésticos Pum, relojes Relojes digitales por todos lados Hay relojes de la computadora Relojes celulares En fin El reloj además de su función práctica Se ha convertido en un objeto de joyería Símbolo de distinción y valoración La mayor precisión conseguida hasta ahora Es la del último reloj atómico Desarrollado por la Oficina Nacional En la Normalización de los Estados Unidos Puesto en marcha en 1999 Es tan exacto que tiene un margen de error De solo un segundo cada 30 millones de años Tranquilo pa Enrique VIII de Inglaterra Usaba un reloj muy pequeño Al que se le daba cuerda cada 8 días Hoy, por ejemplo Muy interesante, Marinetti Como siempre Sus pantallazos radiales En este caso El del reloj Pero acá yo estaba haciendo un sondeo Y somos como 10 personas Ninguno tiene reloj Bueno, Juan Cruz Que acaba de llegar Él tiene un Smart Justamente De tinta digital Incluso Y que no consume tanta batería Él está Juan Cruz Así Avanza Junto con la tecnología Pero el resto Vive en un tiempo ecológico De un tiempo ecológico Es bueno, exacto Pero el resto nadie usa Usa reloj Y bueno Nada, dejemos A ver ¿Por qué no nos vamos? ¿Qué va a ser? Metiendo Dígame 20-18 Yo le voy marcando las horas Dejamos de usar el reloj Lo que nunca Vamos a dejar de usar Es la hora Y no ¿No? Entonces Este, bueno Le digo Le digo Nomás ¿En qué museo estoy esta noche? Cierto, sí Dígame, por favor Magneti Porque Es hora Estoy En el Museum of Four in the Morning Es decir El museo de las 4 a.m. O 4 de la matina Si lo prefiere Me gusta mucho Yo te dije Es esta cosa que pienso Qué bueno Qué bueno Qué bueno Así que bueno En Pakistán Está en Pakistán Entonces Está Leo Malía En Pakistán Está todo Está todo acá Todo A ver Cuéntenos un poco ¿De qué se trata eso Del museo De las 4 de la mañana? Ah, ya sé Estás bien Me va a traer La hora en la que abre Alguno de los museos No Está bueno No, no Cristian, querido No, no Más bien Esa es la hora La hora Con mayúscula Que abre al museo todo La hora que justifica su apertura Digamos Justamente Hay que abrir Un poquito la cabeza Para empezar a entender este museo Pero ya mismo avanzo Y echo luz Por favor El protagonista principal El protagonista principal de esta historia Se llama Reeves Hola Reeves Hola Un poeta performático Y storyteller Que ha sido llamado El primer poeta 2.0 Empleando imágenes Video y tecnología Para darle vida A sus palabras Usted Usted Que casualmente Es tan lírico Y digital A la vez ¿Conoce Poetas 2.0? Hay Hay propuestas Interesantes Trabajando con ese A Reeves Lo Lo tenés Lo tengo Yo le digo Reeves Hoy le digo No sé Después hablamos con él Y vemos Si es Reeves Después podemos verlo Pero sí Bueno De hecho Mi hermano Tiene su último Libro de poesía Trabaja No específicamente En los medios digitales Pero es un libro Que quedaría muy bien Con lo digital Porque trabaja Con Con video Sonido Lectura Y demás Pero No trabaja Con las 4 AM No Creo No Que es con lo que Trabaja este muchacho Porque si retomamos A ver Las cosas peculiares Que le empiezan a pasar A Reeves Y bueno Resulta Les cuento Que el 10 de diciembre De 1896 Para los que no lo saben Pero bueno Lo comparto Se murió Alfred Nobel Y bueno El premio Nobel Y 100 años después Exactamente En realidad El 10 de diciembre De 1996 Una tal Wieslawa Zimborska Poeta Gana el premio Nobel De literatura Una poetisa polaca Y bueno Entonces Reeves se pone A revisar los textos Y encuentra un pequeño Podema Que dispara Toda esta historia 4 de la madrugada 4 de la madrugada La hora De la noche Al día La hora De lado a lado La hora Para los mayores De 30 Y ahí le empiezan Y ahí le empiezan a pasar Cosas A la semana Estaba viendo Una película De los Marx La tele Entra Groucho Y tira esta línea Charlie Deberías haber llegado A la primera fiesta No llegamos a casa Hasta las 4 de la pariana Luego Está con los compañeros La habitación Tiene la tele prendida Están viendo a Seinfeld Pum Constanza Oh chico Estuve a las 4 de la pariana Viendo esa trilogía Open Otro día Está escuchando música Elton John Son las 4 de la mañana Maldita sea No la conozco Dice la canción Así que bueno Pueden ver Lo que estaba pasando Si Conozco De todo Lo que está hablando He visto No tenía Obviamente Esas referencias Porque a mí No me pasó Y no he hecho Esos estudios Y De todos modos No termino de entender Muy bien Por donde va la cosa Obviamente Los semidioses De la coincidencia Estaban simplemente Jugando conmigo Piensa Rebs Rebs Veo Veo que pasa Que alguna persona Tiene un número Clavado en la cabeza Ese es posible O un nombre O una melodía Pero 4 de la mañana Tenía este pibe Clavado Las 4 de la mañana Así como una lesión En la ingle Suave Lo cuenta él Viste Pensó que se le iba a pasar Digo No Bueno Andá diciendo Y no aguantó No aguantó Y Voco 4 de la mañana Entonces parece que lo invitan A una charla TED Por segunda vez Y como él Era una autoridad En nada Decía Dijo ¿Qué pasa si hago Una presentación multimedia Sobre un nicho Temático En realidad Intrascendente O realmente Disparatado Entonces Arme una charlita Con esto De los ejemplos De las 4 de la mañana Viste Y había Incluso ejemplos De los ponentes Del TED De ese año Una novela De Isabella Allende La autobiografía De Bill Clinton En la obra De Matt Groening En Los Simpsons Les didier Fue divertido Bueno Eso fue casi todo Ah ya está Ya terminó Marietti ¿Qué está trabajando A reglamento usted? No Tranquilos 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 Que la cosa sigue No llega al viático Pero la cosa sigue Cuando llega a la casa Los emails empiezan a llegar Ahora las personas Que me han visto En la charla Acá tenés otro Para la colección Tomá Los amigos que importan Son los que puede llamar Incluso a las 4 AM Es la opinión De Marlene Dietrich Y bueno Epa Y bueno Entonces dice Soy contagioso Dice Rives Viste La gente empieza a encontrar Cosas Que dice las 4 AM Y bueno Así que una empleada De Holmark Le manda una tarjeta De felicitación Real Con la misma cita Así viste Con la de Con la de Marlene Dietrich Y bueno Viste una catarata Así como cosas Vos ahora No se te ocurre nada De las 4 AM No les pasó nada Ahí en la mesa No están pensando En las 4 AM A ver si encuentran Si tienen algo Si yo anoche Yo dos Se me ocurre Anoche me desperté A las 4 AM Y me costó Volver a dormirme Por ejemplo Se ve que ya venía Me estaba mentalizando Para el programa Sin saber De que iba a hablarnos Usted hoy Y la otra Es la cita Que no la tengo Exactamente presente Pero tal vez Usted sí Y me pueda ayudar La de Fontana Rosa En Me cagaste Digo A ver La de No En Medieval Times Creo que era Ah No En Medieval Times No era Uy Bueno No No era No era Medieval Times Claro Pero que están en el Están en el bar Los 4 AMIGOS Ajá Y Y llegan temprano Al boliche Y no Uno van Van mirando La flaca La mina La otra No pasa nada La que los mira No le interesa Y terminan Diciendo que Después de las 4 Si es mujer Mejor Después de las 4 AM estamos hablando Ah Mirá Que bien Buena obra Para vender En la colección De Reeves Vamos a escribirle Vamos a escribirle A Reeves Las 4 de la mañana Digamos Como la hora Del chivo expiatorio Cuando todos Esos sucesos Dramáticos Supuestamente Ocurren Tal vez Piensa Esto era una especie De cliché Que nunca se había Clasificado antes Tal vez El camino De un nuevo meme O algo así Claro El meme Te come todo Es el caramonchón Justo cuando las cosas Estaban poniendo interesantes Las cosas se pusieron Realmente interesantes Y entonces Otra vez Ted Pop Un montón de videos De charlas anteriores La mía Empieza a recibir Citas de las 4 de la mañana De todo el planeta Viste Canciones Programas de televisión Películas Pésimas Famosas Que se yo Una lista De todo De todo Si solo editar A las estrellas Modernas Masculinas Se podría hacer Un comercial Como que ya tiene Una cantidad de material Y bueno Entonces En algún punto de la línea Se da cuenta Dice Que tiene un hobby No sabía que lo quería Y es el Crowdsarset Que podemos decir De el crowdsarset Usted conoce El crowdsarset Como multitud de abastecimientos Una cosa así como Claro Sí Justamente Un poco de lo De lo que hablábamos Anteriormente Con Verónica Gería De la muestra Es Un poco De eso De trabajo en red De trabajo colaborativo De entre todos Ir Ay me estoy escuchando De ir Ir juntando Ir trabajando Por un mismo objetivo Trabajar En red Claramente Y en los museos Eso es cada vez más Bueno Teníamos el ejemplo Ese de hace media hora Para Para esta muestra En concreto Del Museo etnográfico Pero es La tendencia Para Para trabajar En general Y bueno Obviamente con los museos Lo están haciendo mucho Y bueno Siguiendo con esta historia Que es larga Yo miro la obra Estando en el Museo de las 4 AM No podés evitar No mirar el reloj Aunque no lo tengas Y avanzamos Y bueno Rives hace como Dice Ay bueno Pero yo me obsesioné Con el 4 A ver a las 3 Y a las 5 Y nada Viste O sea tampoco Hace una investigación rigurosa Pero parece que Las 4 AM Es más utilizado Y la literatura Parece que Es una de las fuentes Que sostiene Esta teoría Ganaban por afano Por ejemplo En medida por medida Es la hora De la llamada Para el verdugo Tolstoy Da a Napoleón Insomnio A las 4 de la mañana Viste Como vos Claro Exacto Pareces a Napoleón Según Tolstoy Según Tolstoy Y bueno Tenés cumbres borrascosas En Lolita Parece que tiene Un espeluznante A las 4 de la mañana No sé Búsquenlo Búsquenlo Hackel Berelfink Tiene otro En dialecto En fin El gran Gatsby O sea La metamorfosis Por ejemplo De Kafka Primer par El protagonista Se empieza a transformar En una cucaracha gigante Pero ya sabemos Aunque cucaracha Algo le está pasando Porque su alarma Está puesta A las 4 de la mañana ¿Qué tipo de persona Haría eso? ¿Eh? Este tipo de persona Dice ¿Qué? ¿Qué loco Todo lo que pasa A las 4 de la mañana? Estaría bueno Buscar locales También Está bueno Muy lindo Muchos ejemplos Locales nocturnos Si es a las 4 de la mañana Totalmente Bueno Hay que buscar Hay que buscar Ahora Del museo en sí Marinetti No me habló mucho todavía ¿No? Ya como que ya viene Imagínate Este Imagínate Te pones a coleccionar Negro ¿Viste? Entonces se enteran tus amigos Puedes ponerle Te pintó Los osos polares De peluche Te agarró No sé Negros Pero osos polares Negros Bueno Te empiezan a mandar En un momento Tenés un montón Viste Y decís Pupa Tengo una colección Y llegó a ese punto Y dijo Y Tengo Necesito un curador Entonces empezó A A comprobar los hechos A descargar Patallazos Realmente Empezó a chivar Se convirtió en un hábito Y bueno Este Y así va encontrando Este Cosas de las más diversas Que se pueden ver Este En la página Del museo Ahí vas a encontrar Todas las citas Que este muchacho Ha ido recolectando Y las que le van Sumando Las que le siguen sumando Incluso puede aportar Alguien Por ejemplo Este programa Por ejemplo Este programa Este programa Va a haber un proyecto Para entrar en el Museo De las 4 AM Por eso me vine Hasta Pakistán River O sea Entonces Viste Le vamos a decir Le salimos a las 4 AM Hablando del Museo De las 4 AM Eso es contenido Para el Museo de las 4 AM Yo creo que sí Yo Me parece Me parece Que podría andar En fin No sé Tengo Muchas historias En realidad Acá Las jóvenes Idealistas Que están esperando Para hacer el acústico Me hacen el típico gestito Viste De señalar Con el dedo índice La muñeca Opa Tiene el reloj Ah no La muñeca La muñeca No dije No no Sin aparato Como diciendo No sé si Que le está picando O que está pasando El gesto El gesto El gesto El reloj se fue Pero el gesto quedó El gesto quedó Y claro Porque con un digital No podemos No sé Cómo sería el gesto Así es que Mirás el tele Nada No se puede Se perdió Se perdió Como se perdieron Los souvenirs Te imaginás En un museo De este tipo Antes que me lo pregunte Le iba a preguntar Sí Siempre Pido que siempre Le pregunto Por los souvenirs Yo imagino Que si fuera Un museo real Por ahí tendría Reloj de souvenir Para lanzar El reloj Todos detenidos En las 4 AM Que no servirían Para mucho Como dice el dicho Andarían dos veces al día Quedarían justo La hora Bueno Pero tráigame igual Algo Marinetti De Pakistán Bueno No sé No sé qué Un disco alemán Bueno Queridos amigos De Avemus Ya son pasadas Ya las de 4.32 Tengo acá en Pakistán 20.32 Acá en Bahía Ya me llevo a las 4 Y me voy 4.32 Porque quiero estar Bajo el halo De las 4 Bien Si te quedás Te quedás a las 4.59 Y te vas Porque no da Pasar ese momento Entonces espero Espero que hayan disfrutado De el Museo de las 4 AM Me iba a despedir Confieso con una vieja Y querida Página musical Que no es lo que dice Para arriba En realidad le falta Un toque de rock and roll Si tiene sex Pero venía Un toque de colación Con nosotros Con nosotros Con Avemus Que hacemos este programa De buceos de Bahía Y servía de regalo Que la podés encontrar Que la podés encontrar En la página Para los que quieran Saber la historia Del museo Y bueno La canción De Weep Salió del cajón No tenía guardada Esa cinta En casete Y al lado Del reloj Que ya no usaba más Y bueno Suponemos que ya ocupa Un lugar En el Museo de las 4 AM Peace Like a river Un Dos Un Dos Tres Cuatro AM